¡Ole! 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 ¡Ole, ole! Te pusiste en las zonas, empiezaste a su deprimión y empezaste a agarrir. ¡Una bulla! ¡Una bulla! Así es viejonico, dándole ahí, ahí, ahí y ¡buena suerte! ¡Se incendió la chile! ¡Se incendió la chile! ¡Busquen a los bomberos! ¡Se incendió la chile! ¡Se incendió la chile! ¡Se incendió la chile! ¡Se incendió la chile! Empezate a tu dopiero y empezate a tu agagra ¡Gracias! ¡Gracias!